¡Bolillas! ¡Recuperen mi imán lunar! Ven aquí, Roncasaurio. Casi llegas. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No lo alcanzo! ¿Cómo podemos bajarlo al suelo? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Alíquense de él! ¡Es mío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que llevar a Camerón a su cama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Guíalo con comida! ¡Camerón siempre sigue los olores deliciosos! ¿Recuerdas? ¡Galletas! ¡Súper velocidad! ¡Galletas! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Ya eres mi marioneta! ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo hicimos! ¿Y Camerón? ¡No! ¡Dabla lunar! ¡Esperen a que recupere mi imán lunar! ¡Ven por él! ¡Vuelve aquí con mi imán lunar! Escondí el imán lunar tan bien que tardará años en encontrarlo. ¡Ahora pongamos al roncasabrio a salvo en su cama! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Au! ¡Lo siento! ¡Ya no voy a jugar! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!